Acá estamos, preparados para el plato más fuerte que el fútbol mundial puede presentar en esta jornada. La ansiada, la codiciada conmebó Libertadores que se entrega hoy en este magnífico estadio. Un certamen que hemos visto desde el primer minuto. Hoy conocerá campeón. Todos preparados a amarrarse los cinturones. ¡Nos ponemos las pilas! Se queda adentro, la pelota sostiene el avance. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Se les escapó la chimbomba. Darío Benedetto. Avanza firme con el balón. Se les fue la oportunidad, ahora es sac de arco. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. Bien, como supera y se va al ataque. ¡Ahí está, le quiere pegar! Ahí se queda con la pelota. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Ahí la tiene, ha recuperado el balón. Romero. Darío Benedetto. Sin desesperarse, tratando de romper el empate. Darío Benedetto. Se cruza muy bien oportuno. Muy buen corte defensivo. Y supera su marcador. ¡Y le pega con un tubo! Marito Kempe, seguimos cero a cero. Me parece que por tanto insistir, el gol va a caer en cualquier momento. Ramírez. Ramírez Frank Fabra ¡Qué pase ha metido! ¡Tampa es atentos! Y han conseguido alejar El peligro era buena Los reflejos del arquero Permiten que el marcador Sigue igualado ¡Avanza bien con la pelota! ¡Este puede ser el de la ventaja! ¡Atentos que se viene! ¡Así terminan los primeros 45! Se viene ya el arranque Del segundo tiempo del partido Ojalá Fernando Este segundo tiempo Sea muy parecido al primero Promete el avance De este equipo ahora Mi pregunta es ¿Y el otro equipo ¿No se estará mareando Del tanto que le pasean el balón? ¡Aplausos para este muchacho Que acaba de recuperar la anzuaria! ¡Gran acción! Parece que lo va a probar De ahí Directo al arco ¡Aplausos para este muchacho! ¡Aplausos para este mucho Chris! ¡Aplausos para este muchacho! A otra cosa Mariposa Y por culpa del arco Esto sigue siendo un empate Imagino que los jugadores Tendrán las ganas de meter el arco este en la chimenea Darío Benedito Ahí les queda la número 5 Esa pelota casi llega Va a la recepción Vamos al lateral Atención que se vieron a sustitución ¡Atención! 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 Al víncula Darío Benedito Es bueno el envío Darío Benedito Que no la deje pasar Que no la deje pasar Salvando bien a su equipo Yo creo que lo único que le falta a este equipo Es mejorar un poquito El poder ofensivo Y el manejo de la pelota Tener la pelota está más difícil Que rapear en chino para ellos Interceptan bien la pelota Hay chance de gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Cero este gol de la victoria! Es un gol Que va a quedar en el recuerdo De todos No todos los días Se marca un gol Tan decisivo como este Es increíble Lo que hemos visto Señores Esto de Tiki Taka Lo vamos a ver repetido Porque es divertido Y encima genera situaciones de peligro La verdad Lo hizo de una manera maravillosa Aguantó Todo lo que se le venía encima Y esa pelota Que termine el gol Ahora a defender este resultado Después del gol Lo que queda de partido Es poco y nada Se han jugado ya Treinta y ocho Del segundo tiempo Una necesitan Para empatar el partido ¿Cómo van tocando la bolcha? Mantiene la pelota Y se acerca Darío Benedito ¡Ahí lo hace! ¡Ahí lo tenía el empate! ¡Se le acaba de ir! Parece que el contrario Se salvó Y conseguirá la victoria Corta bien esa pelota Si viene el último segundo del partido Puede ser Y está el final Final del partido Campeones Suenan los festejos Explota la grada Mario Son Los mejores De este torneo Fíjate Fernando Que es un título Pero ganado De la mejor manera Han sabido Corregir errores En los momentos justos Han aprovechado Las oportunidades Y su fortaleza Y ahora señores Todos juntos A festejar El del gran triunfo Y ahí está Mario Como si te hicieran caso Como una piña Una verdadera familia Ahí están los jugadores A punto de subir ese podio Algunos de ellos Ya saltando Sobre el mismo Se pueden ver Los papelitos Volando De un lado a otro Esta afición expectante Por ver como el trofeo Caerá en manos De capitán De este club Que tanto ha luchado Por quedarse Con este gigantesco premio Se alza la expectativa Se levanta el trofeo Ahí los tienen Campeones Este momento es formidable Cuando los jugadores Se van acercando A la tribuna De su parcialidad Para ofrecerles también A ellos el trofeo Ahí lo tienen La comunidad Del club Como debe ser Los hinchas Que conforman Esta sociedad Y el plantel De jugadores Hay clubes tan grandes Que solo cuelgan En sus paredes Trofeos De equipos Acompañados Por copas Si señores Este equipo Ha ganado la copa Y ahora Quedan inmortalizados Una imagen Que quedará grabada En la historia Que todavía